Hola, soy Ros García en tu columna. Huatulco forma parte de la Ruta de la Costa. Es un fondo planeado por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, CONATUR. Se compone de 36 playas de aguas cristalinas, muchas vírgenes, distribuidas en 9 bahías, Conejo, Tangolunda, Chagüé, Santa Cruz, Órgano, Maguey, Cacaluta, Chachacual y San Agustín. Huatulco ha recibido el certificado Air Check Platinum del 2015 como Comunidad Turística Sustentable, así como el distintivo S en reconocimiento a sus programas de desarrollo sustentable y protección del medio ambiente de sus playas, de la actividad turística también. Se encuentra a 75 minutos de la Ciudad de México y a 35 minutos de la Ciudad de Oaxaca por vía aérea, 292 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca. También cuenta con una conexión marítima que recibe más de 30 buques de cruceros al año que llegan al puerto de Santa Cruz, Huatulco. Tiene excelente clima, más de 330 días soleados al año. Tiene una amalgama de playas, riscos, islotes, acantilados y arrecifes coralinos que los visitantes disfrutan. Huatulco es el primer destino de playa del Pacífico Mexicano en tener una zona arqueológica a menos de 15 minutos de sus hoteles. El Parque Ecoarqueológico Copalita, este selvático sitio prehispánico, incluye una reserva de parque sustentable, museo de sitio, andadores, miradores, locales comerciales, cafetería y un centro de atención al visitante. Oaxaca es el único destino del Pacífico Mexicano que cuenta con vestigios arqueológicos de este tipo. Ubicado en la comunidad La Jabalina, se encuentra el mariposario Yélobi, flor de cielo, inspirado en una flor morada que posee una belleza particular abundante en esta área. En la siguiente cápsula te explicaremos los atractivos turísticos cercanos a estas paradisiacas playas. Nos vemos hasta pronto. Música Gracias.